Música Música ¡Aviéntate el pajito del caballito medio metro! ¡Aviéntate el pajito del caballito medio metro! ¿Quien te quiere es que se me dio en medio metro aquí, señor? ¡A ver, subete, subete! ¡Vente, vente, güey! ¡Vente, corre! Señor, señores, todos darle un fuerte aplauso a nuestro amigo medio metro El imitador, porque ese es el original, ¿eh? Y medio metro, pues primero que nada, preséntate aquí con tus amigos que vinieron a verte y vinieron a disfrutar de los pasitos que te abiertas. ¿Cómo se trata la gente hoy de hoy? Hola, hola, primero que nada, saludos a toda la banda de Dolores Hidalgo Muchas gracias por la invitación De verdad que... Bájale la música un tantito vos Inicia el año vos Bájale un tantito, ahí está Para mí hace rato, por la invitación, muchas gracias por la invitación que me hicieron y más con la convivencia con unos grandes jugadores, leyendas del fútbol Muchas gracias, de verdad que muy agradecido con estos jugadores Y pues ahorita, cuando entró les voy a pedir fotos a los jugadores Bueno, pues ahí está medio metro, adores y caballeros Mi medio metro acaba de subir, es un chamato que dice que baila mejor que tú que la pisa mejor Así que lo único que podemos hacer es un duelo de baile ¿Te parece bien medio metro? Claro, claro, no Aquí no me vas a convivir, a gozar, a bailar y... A ver, DJ, suéltate la rola, DJ Todos con las palmas Sí, sí, sí Vamos a... No los compивают, no comió mi loco A ver, échale medio metro por favor Y los pelá... Las mi medio metro, les vamos a ahentar todos los clásicos, los pasos que llegaron para quedarse mi Richard, vámonos mi medio metro, vamos a bailar el medio metro, que baila el medio metro, con las cámaras de Richard TV, saludando, a toda la bandera, tu diandera, su asimera, que me muera, que una buena, que la cosa y en la pisa, en la pisa se desgosa, que baila el medio metro, solíme el medio metro, vámonos, ese es el medio, el servicio, el medio metro, ¡Vámonos! 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 ¡Así es el paso del que imagino con el medio metro! ¡Vámonos! 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 ¡Hola, hola! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llévatelo de la mano. Llévatelo de la mano. Llévatelo de la mano.